qué onda gamer cómo está les saluda míster que miente gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un vídeo que se me hizo muy importante ya que todos necesitamos lo que vamos a estar jugando placos como crear nuestras clases y pues estuve viendo y se me hizo un poquito complicado tal vez no complicado pero diferente a lo que estamos acostumbrados a estar viniendo jugando en model warfare 3 son blancos 1 y todos los demás así que vamos a empezar rápidamente es a crear una clase y como pueden ver este pueden ver a casi no se puede no se puede este a jugar a veces ahorita como que todos los servidores están mal pero apenas estoy siendo un nivel 19 vamos a crear la clase para esta escogida como puede decir mgt1 y tengo esta arma quiero que pongan atención muy bien en esto como pueden ver arriba bueno si están viendo unos números ceros arriba ya saben que es porque estamos haciendo pruebas para mejorar los live stream y déjenme decirles que ya estamos llegando a un punto en que va a estar muy muy bien la información a la imagen perdón y todos los lástima está súper mejor bueno siguiendo con eso quiero que vean aquí arriba como pueden ver estamos viendo dice que tengo de uno de diez cosas que le puedo poner a lo que es este la clase ya tengo uno porque tengo la arma o sea aquí tengo cero no puedo ir sin arma rambo entonces vamos a coger por ejemplo esta arma no tengo para estar le podemos un atajment podemos este le ponemos este otro ya como pueden ver arriba yo ya tengo tres cosas ahí que puedo ya sólo me quedan ocupar siete le ponemos este está armas ya sólo me queda para poder ocupar seis más y si todavía le quiero poner un atajment a éste le puedo poner un atajment a ésta también pero ahorita lo bajar así porque quiero explicarles cómo van a hacer ahora vámonos con lo que son los perros aquí vamos a poner este promete al light way que es para moverse rápido a éste para aguantar un poquito más fuerte las balas y el número tres que hacer para poder correr más rápido ya como pueden ver ya tengo siete de diez escogidas vamos aquí y vamos con una granada vamos aquí y vamos con una conclusión y aquí como pueden ver aquí ya tengo diez cosas usted ya no puedo ocupar más pero por ejemplo si nosotros decimos esa es que yo realmente como mucha gente no ocupamos todos los atajment que tal si ni nos gusta tener un atajment aquí y que tal y nos gusta tener dos a dos granadas o pongámosle gato hay gente que si quieren ocupar porque pongámosle una granada aquí yo tengo ocho ya sólo me quedan para poder ocupar diez como pueden ver aquí abajo tengo una cosa que se llama white cars que esa la parte es la que ando con medio vaya jugando y esto es el white cars de cuerpo pero uno pero dos pero tres ok este es overkill que te permite tener este la otra arma este para tener perdón la otra máquina me aquí primaria y así los países de costa no bajen menos de tener pero uno pero dos por tres este para ser overkill este seco para el campfire va a tener tu arma ahí este secundaria a primaria como secundaria también y aquí táctico y dañer todos que realmente no sé qué son porque no lo es de la que pero pongámosle que mucha gente quiere ocupar más perks pongámosle aquí uno ok como pueden ver aquí ya agregue este y ya tengo un per más para poder agregar a mis soldados a pongámosle que quiero ser play hay entonces ahí tengo uno más ahora si queremos ok todavía decimos no voy a ocupar una granada más la voy a remover y tengo para poder poner una guardar más pero acuérdense que aquí va el sé que por ya sólo componerlo aquí ya no está ocupando un espacio lo cual se me hizo tonto pero ya tengo el espacio para otro pero no lo puedo ocupar así que pongámosle le quitamos esto y le ponemos otro ser por aquí le ponemos este oeste ok ahora ahí está si no quieres ocupar granadas por ejemplo y tampoco quieres ocupar una mira aquí te vas aquí y le ponen el tercer y ya tiene otro pero más aquí que puede ser un condición que estaba aquí y este que está aquí aquí señores tenemos a un soldado con seis perros pero con una arma sin sin atrás más ni nada ahora tú tienes muchas cosas para escoger qué es lo que vas más ocupar vamos a crear la clase como yo realmente lo hiciera como yo voy a estar tratando de ocupar la clase y va a ser así vamos a quitar esto quitar esto quitar esto y esto entonces veamos aquí yo creo que a mí me gusta ocupar super sword hasta ahí no me gusta ocupar nada más y si me gusta ocupar una secundaria que les voy a recomendar esta está súper bueno a atrás para la secundaria no ocupo así que voy a ir aquí voy a ponerle heart line que es lo que ocupo el segundo le voy a poner este que es para aguantar más el tercer le voy a poner me gusta correr rápido ok ahora solamente tengo aquí como pueden ver este espacio aquí tengo dos para poder poner dos perros más y para hacer que yo me quiero quiero ser blind también y quiero mover rápido a las manos así que este es un soldado que tiene una una arma con supresor unas armas secundaria no tiene granadas no tiene granadas acuérdense que esto lo voy a tratar de ocupar así acuérdense que a veces uno tiene la granada y ni mata a nadie así que esto es una forma de hacerlo así quieres puedes tener borrar este y ocupar una granada así tienes play hay tienes el plan que para que no te vean y en la línea dura así que no sé si se acuerdan que cuando teníamos ese problema de que a veces queríamos combinar un perro con el otro pero no podíamos porque eran de la misma línea aquí aquí lo puedes solucionar con este problema así que cualquier pregunta que tengan síganme en twitter y facebook aquí abajo en la descripción les queda todo ya saben cualquier pregunta que tengan déjenla aquí en los comentarios también o si no en facebook y twitter con esto me despido regálame una manita para arriba si te gustó este vídeo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal diseño de gamer ya lo eres